Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, saludos a todos por ahí de arriba, por acá abajo. Qué bonita cúpula, qué bonita lugar. Pues nada, gracias por haber venido. Espero que el día de hoy tengamos una justicia amena, gente de vida o por lo menos informativa y se puedan llevar algo de valor el día de hoy, de esta hora, de estos 50 minutos en los que voy a tratar como de exponer algo en la pantalla. Pues nada, me presento, hola, ¿sabes? Mi nombre es Eduardo Salles. En Twitter me pueden encontrar como Sallesino, no les recomiendo que me sigan, no soy tan divertido últimamente. Pero si quieren ahí como echar un tuitazo o algo por el estilo, pues ahí estoy, ¿no? Básicamente, un poco de lo que hago, de cómo llegué a este escenario el día de hoy aquí en Cartagena, es que yo empecé un sitio que se llamaba Sallesmo Ilustrado hace ya 10, más de 10 años, en el cual alguien me ayudó como a definir muy bien lo que hago cuando me presento a partir del festival y me puse el trabajo como decir que hago, ¿no? Y alguien me dijo, tú di que eres un autor gráfico. Y me pareció un gran uso del mismo para decir lo que hago, entonces ahora me presento como un autor gráfico, ¿no? Entonces, básicamente, a través de la ilustración y diseño, hacía críticas sociales y humor y un poco como de hacer enojar a la gente, pero también como tratando de resaltar un poco la realidad, ¿no? Este, como el que pueden ver ahí, ahí, se está proyectando. Y a partir de la gente, las ilustraciones les fue muy bien, empezaron a compartirse mucho en internet y empezaron a ayudar a muchas partes del mundo, ¿no? De hecho, incluso, este, me lo pasaron hace tiempo, alguien en Seúl, ¿cómo llegó mi ilustración a Seúl? No tengo la más o menos idea, pero llegó a Seúl y alguien hizo un graffiti en las calles de Seúl con la ilustración que yo había hecho desde la ciudad de Mísico. Y, básicamente, como las imágenes están muy compartidas, eso me permitió, pues, seguir publicando los libros y siendo un autor gráfico, como ahora me denomino, y empezar como a hacer las publicaciones, ¿no? Esta es la misma publicación que tuve, con el sexto piso, y, básicamente, sigue siendo el mismo, pues, humor, pero ya no tanto como una crítica social, sino más como una crítica personal, ¿no? Este es un ejemplo de tipo de humor, ¿no? Yo les llamo las gemas del infinito mileniales, ¿no? El miedo, la incertidumbre, la inseguridad, la concentración, las expectativas y la desilusión, ¿no? Este, y, pues, las juntamos así en el guantelete infinito, ¿puedo ser esto, no? Adiós, no me quiero ir sin ir a visitar, ¿no? Pero, claramente, por lo que vamos a platicar el día de hoy, es un poco que lo que ha expresado en el menú de hoy, pues, es hablar de Tiptoline, ¿no? De este medio que, más o menos, en realidad, somos hablar de eso, de esta empresa que fundé hace un par de años, y que, afortunadamente, ha tenido, pues, un relativo éxito, espero. Si alguien me pregunta, ¿y qué es Tiptoline o es? Que siempre es una pregunta que suelen hacer. Bueno, se lo puedo decir de la forma más sencilla posible. Tiptoline es una empresa de diseño de la información y a través de diversos formatos visuales, COVID, ilustración, infografía, animación, GIF, stop motion, videos, Ticker, transformamos información en contenido que pueda ser relevante. o que pueda ser mucho más atendido a las personas. Entonces, hay como decir, pero es medio de comunicación de nuestros tonos, medio de comunicación de una empresa de diseño de información que, pues, resultó que por lo que hace se convirtió medio en un medio de información. Y un ejemplo muy práctico de qué hace Tiptoline para que entiendan cómo fundé un asunto, es este, ¿no? Ok, eso que están viendo ahí escrito es la maniobra de Gendtich, que básicamente es una maniobra para cuando se te atora bocado, ¿no? Que alguien te pueda como ayudar a sacarlo. Y si se dan cuenta, no lo voy a leer porque es tan, tan, tan rebuscada esa reflexión, pero ustedes pueden irlo leyendo y claramente se darán cuenta que ahí es muy difícil, ¿no? Es tan abstracto el asunto y es tan, un poco como rebuscado, que de repente puede ser muy difícil poder como visualizarlo. Y justo lo que nosotros hacemos es visualizarlo para que sea mucho más fácil consumir esta información y que en lugar a que tengan que leer esto en un GIF muy sencillo puedan aprender a hacer la maniobra de Gendtich y pues funciona, funciona mucho. En menos de 15 segundos ya perdieron la seguridad de alguien y pues un poco, esto creo que resume muy bien lo que es el Píctor, ¿no? Tomamos información que la traducimos en formatos visuales para que pueda ser mucho más sencilla de entender y de conectar con las personas y funciona y funciona muy bien, ¿no? Es un mensaje que me llevo de repente de una chica que nos agradecía porque su novio la había salvado con la maniobra y dijo, ah, sí lo aprendí un Píctor, ¿no? Sí, esto lo está bien. Funciona y funciona muy bien, ¿no? Hemos ocupado esta, creo que lo puedo llamar como un... Pues sí, este superpoder, por decirlo de tal forma, las cosas en visual. Lo hemos usado para varias cosas y la verdad, lo interesante es que no tiene que ser una sola cosa, ¿no? O sea, primero la gente nos dice, pero son infografías, son cómic, es animación, ¿qué es? Yo digo, es todo. O sea, es cualquier formato visual que permita que la información llegue más rápido y llegue de una forma más relevante o en práctica a las personas. Es un formato finalizador. Este es uno que hicimos cuando fue una redada de ISTE, me parece, de Estados Unidos, cuando empezó toda la era post-Trump. Y justo nos salíamos con la ISTE, que es como una ONG de migrantes allá, para informar a las personas cómo podían accionar si les llegaba el tipo de personas a su casa, ¿no? También, repito, o sea, no sé qué es eso, no es de infografía, que pueden ser gráficas, pero creo que la diferencia entre una gráfica normal y lo que hacemos es que tratamos de entender un poco cuáles son los nervios que pueden conectar con las personas. Entonces, por aquí, pues, ven esta gráfica y es como una gráfica para ver dónde se deprimen a los jóvenes, ¿no? Y, pues, está como muy seca, ¿no? Es como de, ah, sí, y primero nosotros en cuarto, quinto lugar. Y nosotros lo que hacemos es, pues, transformarlo en algo como mucho más simpático, ¿no? O sea, que realmente la gente pueda conectar más y pueda decir como, ah, soy yo, con esperanza, soy en Instagram. No se resume solo tampoco en infografías o cosas que nos quedamos nosotros. Este, por ejemplo, fue una carta que pusimos a disposición cuando fue la Marcha Global por el Cambio Climático, pues, básicamente, te puedes meter a la plataforma y descargar la carta e imprimirla para usar a tu profesor o a tu profesora y decirle, no voy a ir a la escuela hoy porque voy a ir a la Marcha del Cambio Climático. Y mucha gente lo descubrió, lo cual está muy interesante. Y lo que les quiero mostrar ahorita son como diferentes formas para que empecemos como a abrir y no pensar como de, ah, pinto, la idea es infografías o, ah, pinto, la idea es cómics. Y creo que vean cómo realmente los formatos visuales van más allá de un solo formato visual. Este ejemplo, el siguiente me parece, puede ser incluso solamente simbólico, ¿no? O sea, aquí no hay un texto, no hay nada. A veces lograrás traer un símbolo en un momento coyuntural clave o poder como crear un ley, algo con contenido, puede, la imagen tiene su poder, ¿no? realmente hacer una conexión directa tanto emocional como simbólica. O también puede ser mucho más complejo, ¿no? Eh, también hacemos animación, y les voy a poner unos cuantos ejemplos para que me enroquecemos. Eh, este, me parece que es que sigue, es, bueno, no ven, y de repente los, se los, no les pongo. Bueno, es no es un mistake, es un característico, y cuando estás en tu 20s, es lo que te sientes que has sido, lo que ha pasado por mí. Cuando yo estaba en tu 20s, and I had such an angst that I had not achieved anything, that I was over, that was it. It's actually one of the most disorienting ages of life, and no one tells you this, so you feel, you feel incredible depression, and somebody should say, no, 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 just make it to the 30s, it's still getting better, you know, and the floor is definitely getting better, you know. Esa fue una entrevista que nos dio Guillermo del Toro con un voice note, al cual grabó un voice note de los que se mandan por Whatsapp, así de cuando te mandas el voice note. Y básicamente lo que hicimos es que con ese voice note que escucharon, que el Guillermo del Toro respondió a la pregunta, lo animamos y creamos la animación de cada nivel. Entonces vean como cuando se empezaban a cruzar diferentes formatos, ya es también animación, pero voice no, pero también es audio, y entonces ya los formatos visuales vuelven más dináminos. Este otro proyecto que hicimos, para que empiecen a ver como otras modalidades, no solo hacemos cosas en digital, también hacemos cosas en empresas, hacemos cosas físicas. Este fue un proyecto en el cual a un año del terremoto que ocurrió en la Ciudad de México, el 19S en 2017, hicimos una especie de crónica gráfica. Hicimos seis crónicas con diferentes personajes relevantes que participaron en el sismo desde diferentes perspectivas, y pues básicamente hicimos una crónica gráfica del cuadro, un cómic, con cada uno de esos, y esto fue lo que hicimos, y así lo presentamos. Hienes un 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 Y la gente podía descargar el cómic en la plataforma o podía como adquirirlo y las ganancias se iban a un organismo civil que podía como, que estaba ayudando a los sacrificados a un organismo, ¿no? Entonces, sí, ya comienza a abrirse, ¿no? Ya no es un momento, ah, sí, sí, me importa lo que es. También hemos ocupado, pues, el poder de empezar a cruzar con cuestiones narrativas, ¿no? Y animación para contar historias como mucho más grandes que no son tan en el sentido de informativas, sino más en el sentido de narrativas. Este, por ejemplo, es un videito muy corto en el cual explicamos el origen de la Catrina. No sé si aquí en Colombia están familiares o son el personaje de la Catrina. Es este personaje de Día de Muertos, que se ha vuelto muy popular en los últimos años, creo, porque es como un disfraz muy popular, ¿no? La caja de verdad está. Y un poco fue como explicar, como contar la historia de la Catrina, pero desde un punto de vista narrativo, ¿no? Desde un punto de vista explicativo. Y salió esto. ¡Gracias! 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 Y en su momento era una crítica social! De hecho la Catrina era una burla a las clases altas! Era una burla a estas personas que querían ser de la clase alta, pero no podían ser. Y en realidad el personaje hubiera pasado al olvido total. porque será una sántira, una burla, pero Evo Rivera la rescata, literalmente la rescata como del olvido y la vuelve como un personaje centrado en una de sus pinturas más famosas que es el Pasión Alameda y es así como el personaje se vuelve relevante y se trata como van a ser menos o menos. Es un poco de su mala historia. Y la verdad es que todo esto se los mocha un poco para la realidad del asunto, pero lo cierto es que hacer las cosas de forma visual, o sea, esto que hace Pictoulet de transformar la información en formatos visuales, nos ha ayudado a tener una relevancia muy grande, no solo en México, sino en París o en Latinoamérica, de tal forma que a veces publicaciones que hacemos sobre noticias o coyuntura o cosas que están ocurriendo ganan un alcance mucho, mucho, mucho más grande que, pues creo que podrían llamar medios tradicionales, ¿no? Y creo que esa es la razón por la cual nos consideran un medio, algunas personas como de ellos son un medio, ¿no? O sea, publican cosas que obviamente tienen un impacto, pero no es lo único que hacemos, ¿no? Un poco como el que les hice mostrar es que la parte de medio que se puede percibir es una de las de las vertientes de lo que es el Pictoulet, pero no es todo lo que hacemos. Y bueno, me invitaron aquí al GF Festival Adrona Atlántica, y la verdad es que me costaba el trabajo saber de quién iba hablando, ¿no? Es como dentro de quién, o sea, quién es el público de qué festival, qué les podría intensar, de qué les podría hablar, ¿no? O sea, sé que es un ciudad cultural, y un poco viendo como la ciudad, ¿no? O sea, Cartagena, que es una ciudad muy, muy, muy linda. Digo, solo estaba en la parte donde llevan los turistas, ¿no? Así, no nos ha acabado la muralla. Pero algo que es interesante es, me parece una buena analogía, ¿no? Cuando veía esta ciudad amurallada, no, o sea, tal cual, esto, dije, a veces la cultura, en términos de la cultura como la alta cultura, ¿no? O sea, las letras, el arte, este, el celular que está sumando ahorita, este, las, las, la alta cultura, a veces tiene que ser un poco como, como Cartagena, como una ciudad amurallada, es, es, es una cultura que está muy contenida, que ha alzado una muralla, pues, relativamente grande a su alrededor, y en el cual, lo que pasa ahí adentro, y seguramente es hermoso, es increíble, pero a veces le cuesta un poco trabajo, así, le cuesta un poco de trabajo, es decir, mostrarse. Entonces, pues, por un lado tenemos esta cultura, ¿no? Y por otro, la gente. Y creo que, a veces, hay un distanciamiento entre lo que podríamos considerar como la, la cultura, eh, y las personas. Y es algo que he visto, últimamente, bueno, en los últimos años, con un prejuicio generacional, ¿no? que, eh, eh, un event flow, es esta, Steve Lampin, que en algún momento se compartió mucho, por cierto, son pequeños, hasta le digo, son pequeños, pero bueno, se compartió mucho. Y la gente, no, es posible, es que tienen una hora de arte, los, los jóvenes ya no les importa la arte, los jóvenes ya no les importa nada, todo el tiempo están en el celular, bla, 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 ¿no? O sea, como todas estas cosas. Eh, la historia real de la foto es que, pues, en realidad, las chicas, los chicos estaban como viendo la historia de la pintura, ¿no? O sea, como que era la aplicación del museo y estaban como un poco viendo más sobre él. Eh, ¿te puede decir qué es? Eh, a ver, ¿quién? Muy bien, muy bien. Tenemos gente culpultaria. Este, pero bueno, el punto es de que, que saben, ¿no? En los comentarios, eh, las nuevas generaciones tienen interés en contra de la cultura, las nuevas generaciones ya no leen, las nuevas generaciones están perdidas, las nuevas generaciones bla, 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 bla. Todo, todo parece que es una mierda, ¿no? Eh, incluso, así, no, este, Millennial, dueños de la nada, ¿no? Este, ya no podemos hablarles, no les importa nada, no hacen caso, no prestan atención, bla, bla, bla. Y me parece un discurso muy malo, eh, tanto para las generaciones actuales como para las nuevas generaciones, porque, pues, básicamente, lo que está haciendo este discurso, lo que es esta percepción y estos prejuicios hacia nuevas generaciones o más, como es entender la cultura, no es que solo lleven la muralla, sino que hace la muralla más alta. Y, entonces, de repente, comienza a cerrarse mucho más la ciudad, ¿no? Esta cultura, esta cultura se empieza a enfrascar más en sí misma, y no, ya, ya no vamos a hablarle a la cuento porque no le importa, y empezaremos a hacer más nosotros, nosotros, empieza a cerrarlo. Y creo que no es un mensaje, eh, del todo correcto, eh, y, un poco como lo que quería era, cómo podríamos empezar a subir ese muro, ¿no? Cómo, cómo dejar de amurallar más esta hermosa ciudad que se está amurallando, la cultura, las artes, la creación, eh, etcétera. Porque la realidad es que, algo que hemos descubierto en el sector es que la gente sí le importa, la gente realmente sí le importa, eh, pues, eh, eh, toda esta cuestión cultural, eh, no es, no es un distanciamiento real, no, no es que no les importe. Eh, lo hemos visto no solo con publicaciones artísticas, sino también con publicaciones científicas, ¿no? O sea, de repente, alguien podría pensar, no, ya, solo tienen memes y gatos y tips chistosos y lo que sea. Y no, de repente, cuando una información científica es relevante para las personas, no solo lo comparten, sino, eh, lo difunden en otras plataformas. Eh, incluso temas filosóficos, ¿no? O sea, es uno de los que mejor le, es ahí lo que hemos publicado, ¿no? Y es, es básicamente, eh, los siete, siete tips de un filósofo como para que la gente le entre la filosofía, ¿no? Eh, porque es como, me gusta la filosofía, no quiero entender, pero ¿cómo le entro? Y este filósofo, pues, ha sido como una recomendación muy, muy puntual de siete puntos y además está, está muy buena la recomendación porque está en el libro referente de cada uno de ellos. Entonces, si hay un interés, si hay un interés por la cultura, no, no, esto es de que los jóvenes ya no les importa nada, estamos perdidos, ya no vienen ni nada, son puro, es puro, es pura bestia negra, ¿no? Así es pura leyenda urbana, este, chango, pero no es cierto. En realidad hay un interés por la cultura, lo que pasa es que necesitamos entender cómo opera la cultura en la actualidad, ¿no? o cómo se está consumiendo. Y para eso, pues, creo que aquí podemos como hablar de tres casos que hemos descubierto en Píctola y que nos la puede ayudar como a efectuar estas cuestiones, ¿no? Las cuestiones de cómo acercar la cultura a nuevas generaciones, ¿no? Cuando digo cultura, siempre me refiero a la cultura que es el centro de los ojos de cultura, porque obviamente alguien dirá, bueno, la cultura es para que no sea una humana, ¿no? Pero bueno, aquí nos referimos para acotar estas cuestiones en lenguaje a lo que consideramos como la cultura, ¿no? Y esto es lo que vemos hoy día, ¿no? Es el festival, y son las ferias del libro, y sí, leer lo mejor del mundo, y leer que se sienten vivo, y todos los clichés y este tipo de la lectura, y es muy gracioso porque hoy día todo el mundo depende de la lectura, ¿no? Y lo cierto es que no, se nos olvida, como ya es un objeto tan presente como es un objeto que ya está ahí, y ya incluso está como hasta un poco deificado, ¿no? Se nos olvida que el libro finalmente es una tecnología. En algún momento el libro fue una revolución tecnológica. Fue un, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que se acaban de inventar? Y ahora, ¿cómo que ahora puedes difundir ideas a través de algo impreso pero de forma abusiva y le puede llegar a mucha gente? No, 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 ¿qué peligro es esto, y no? Y es curioso, hoy día ya lo veo así, pero en su momento cuando el libro, como una tecnología nace, ¿no? La imprenta, siendo más claros, pues causó un flote rojo, ¿no? O sea, realmente los libros eran vistos como la cultura estaba perdida, ¿no? Justo la civilización, como la conocemos, estaba perdida porque se creía que si las personas leían algo sin que alguien les dijera cómo leerlo, iban a leer mal y que iba a haber un caos, que iba a haber como una anarquía del conocimiento, y es como, no, no podemos permitir que el conocimiento llegue así sin deberlo ni entenderlo. Esto se decía en la 15, estamos hablando de 1700, no es tan viejo el asunto. El libro de acceso que tiene muchos jóvenes a novelas y obras de teatro ha envenenado sus mentes y corrupido su moral. Realmente, en estas épocas, leer era percibido como algo negativo, ¿no? Y es algo que hoy ya no vemos, hoy ya nadie diría esto. Y quiero que vean cómo eran los problemas de esa época, que claro, como había que guardar la mayor cantidad de texto posible porque imprimir era muy difícil y era muy costoso, pues casi, casi como que te lo tomaban todo al texto y sin ningún salto de párrafo ni nada, ¿no? Que en realidad es lo más posible. Y claro, porque el diseño finalmente influye en cómo producimos y cómo consumimos la información. Hoy día no ven eso, por ejemplo, ven algo así. Porque claramente ha habido un cambio en la tecnología y claramente ha habido un cambio en el diseño. Y eso ha influido en la forma de cómo consumimos la información, cómo leemos, incluso cómo escribimos y qué tipo de cosas escribimos. Entonces, la pregunta que viene aquí es, ah, sí, claro, suena muy bien lo que estás diciendo, ¿no? Pero luego llega esto, este problema que es básicamente esta parte de Don Norman que dice que el buen diseño es mucho más difícil de distinguir que el mal diseño, básicamente porque el buen diseño se vuelve invisible, ¿no? Es tan invisible que ya no nos cuestionamos de, pero ¿por qué te enseñaron el libro así? ¿no? ¿Por qué consumo el libro de esta forma? Simplemente es como, ah, el libro es el libro y así es. Pero entonces llega esto y ¿qué pasa? ¿no? ¿Qué pasa cuando llega este nuevo artefacto que tanto nos gusta, que todo el mundo tiene seguramente la grabación de uno en su bolsillo, que es lo que empezamos a escuchar? A estas nuevas generaciones lo único que les importa es lo que pasa en su celular. ¿Les suena familiar? Algo que vimos hace unos slides pasados. Se repite el patrón. Una nueva tecnología llega, una nueva forma de consumir contenido, de consumir información llega y hay una reacción. Hay una reacción ante un viejo paradigma del nuevo paradigma, ¿no? Este... Y si lo analizan, si lo piensan, pues en realidad no significa que los jóvenes ya no vean. Simplemente el contexto en el cual consumimos información ha cambiado radicalmente. Estos datos, no sé si son claramente así, cien por ciento obvio, la reparación no tienen el logro de verificador. Pero, es una aproximación, es una exageración seguramente. No creo que alguien haya podido pedir todos estos datos, pero es una exageración para poder entender un poco como la cantidad de información que se produce como humanos, ¿no? Entonces, esto dice que desde el inicio de la actualización del 2013, se generaron 5 exabytes de información, ¿no? De memoria. ¿Cómo lo midieron? No lo sé. Pero eso es estimado. Y, según esto, el lunes 5 de junio es del 2017. Al martes 6 de junio del 2017, se produjo la misma cantidad de información. Entonces, imagínense vivir en un mundo en el cual, de repente, en un día se produce casi la misma cantidad de información que se ha producido desde que el ser humano empezó a agarrar tablas de auxilia y a escribir de forma uniforme hasta el 2003. Va a cambiar la forma como la gente consume las cosas. O sea, va a cambiar la agenda en la forma como la gente se relaciona con lo que consume, con la buena información y cómo se relaciona. Otro ejemplo. ¿Cómo consumíamos la información antes, no? Vean esas barras y entonces era como de, ah, sí, bueno, me voy al trabajo, ¿no? Y escucho la radio. Luego, llego al trabajo y sale una revista y leo un libro, ¿no? Ahí, segundo pico. Luego, regreso a mi casa, vuelvo a escuchar la radio, prendo la televisión, veo la televisión, veo un libro, leo libros y son personas como que... ...y me voy a dormir. Fin, ¿no? Así es como consumíamos las cosas antes. Y hoy se ve algo así. Estoy leyendo un libro, me llevo un WhatsApp. Ah, mira, me llevo un WhatsApp. De repente, ah, mira, ya me voy a empezar la nueva temporada de la serie que estoy viendo. Voy a ver la serie. Ah, me llevo otro WhatsApp. Ah, pero mira, un breaking news, coronavirus y en todo el mundo. Tengo que abrir, eso, comparto mi familia. Regreso y ahora, ah, sí, escucho el podcast, escucho el podcast. Agarro la imagen, la comparto. Entonces, si pueden ver, ya no tenemos un consumo que es de prendido y apagado, ¿no? Ya no es como de, escucho la radio, si lo escucho la radio, fin. Veo la televisión, veo la televisión, fin. Leo el libro, sobre el libro, fin. Han cambiado los hábitos porque la tecnología y el contexto han cambiado. Y finalmente, que a mí me parece maravilloso, porque seguramente a muchas personas de la vida lo guardan, no se nos acuerdo tanto, pues esto, ¿no? Antes, antes había una serie de como de cuasi divinos seleccionados que podían crear contenido, y había pocas formas de hacerlo, y mucha gente consumía ese contenido, ¿no? Así era como la televisión, la radio, los impresos, tenían como muy acotado eso. Y hoy en día vivimos en un mundo totalmente en el red, ¿no? En el cual las personas se vuelven creadores de contenido y se vuelven consumidores de contenido y se vuelven difusores. Entonces, ya no tenemos una producción centralizada. Ya no es necesario que la editorial te publique el libro para que la gente pueda leer tus ideas. Ya no es necesario que la televisora te transmita para que la gente pueda ver lo que estás opinando, haciendo, viendo a través de la imagen. Entonces, es interesante, cuando entendemos estos cambios, entendemos que es como de, ah, mira, no es que los, no es el chip, ¿no? No es que la gente nació con los chips, es que nació en un contexto totalmente diferente, donde la realidad hace que tengamos que consumir las cosas de forma diferente, o nos moldea para consumir las cosas diferente. Y, supongo, lo hacen a una analogía, dice, como muy extrema. Pues es como un cambio de un paradigma, de una forma de ver el mundo. Esto, si se acuerdan como un poco de secundaria, este es el sistema geocéntrico, ¿no? O sea, la humanidad durante mucho, mucho tiempo creyó que la Tierra era el centro del universo, ¿no? O el centro de los astros. Y creían que, pues, la Tierra estaba en el centro. Y es interesante como, en esa creencia, hicimos todo un rebuscadero para poder justificarlo, ¿no? Y entonces, como de, pero, ¿cómo describimos como los movimientos de los astros? No, mira, va por aquí, va por aquí, va por aquí, era un desastre total. Porque, pero, claro, queríamos obligar que la realidad se adaptara a nuestro paradigma, a la forma como nosotros conseguíamos y veíamos el mundo. Hasta que, obviamente, llega la revolución de Copérnico, que dice, pues, está mal. Y el Sol, que es el que está en el centro, ni siquiera, después descubrí, digamos, mucho, mucho. Muchos años después, siglos después de que es el centro de Uribe a la Sol. Es una estrella pinche, entre millones y millones de estrellas, y una galaxia pinche, entre millones y millones de galaxias, que no le importa a nada, ¿no? Y, pero es interesante porque es un cambio que parece tan sencillo y fue tan, tan revolucionario, ¿no? Decir que no éramos el centro del universo y después que no éramos el centro de nada, ¿no? Entonces, creo que este primer, el primer problema que les quiero hacer es como, cuando cambian la realidad de esas formas que las persiguimos, tenemos dos dedos. O seguimos en la cuestión de decir, no, 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 el mundo debe funcionar como yo creo que debe funcionar, o podemos empezar a analizar cómo el mundo, la realidad de actores de este mundo, cómo está, y a partir de ahí, diseñar mejores formas para transmitir su información. El segundo es el poder de combinar, que básicamente esto es Creatividad 101, y nos preguntan, ¿no? ¿Pero cómo se te ocurrió Pitman? ¿Y cómo es que nació? ¿Y cómo es que me hicieron? Y hoy día lo pongo así, pues, muy obvio, pero creo que en su momento no es obvio. Y yo decía, de un lado tenemos a los ilustradores y a las ilustradoras, y es gente que puede conceptualizar de forma, pues, visual, gráfica, y por otro lado, pues, tenemos información, o sea, creadores de información, gente que tiene información, y un día fue como de, oye, ¿y qué pasa? Los juntamos, ¿no? ¿Qué pasa si estos dos mundos que no suelen verse y contactarse mucho, pues, qué pasa si lo que la imagen funciona para transmitir humor o cuestiones éticas obviéticas, funciona para otras cosas. Y justo esto, o sea, pompa New York Times, no solo por pompa New York Times, o sea, muy justo con ellos hemos hecho varias colaboraciones, hicimos otras colaboraciones, y, por ejemplo, de esto salió una colaboración muy interesante, que fue una crónica visual, una crónica gráfica que hubo corresponsal de New York Times en su estadía en Venezuela, ¿no? y hicimos eso. Entonces, por un lado tenías la crónica, y por otro lado tenías la ilustración. Y esos dos mundos no se hablan, ¿ya? Y de repente es como de, pero, ¿por qué no se hagan? O sea, ¿por qué no contactar este lado con este lado y ver qué funciona? Y luego podemos llevar a más cosas, que son cosas mucho más interesantes, y entonces es como de, ay, pero, bueno, ya conectamos dos, pero conectemos otro más, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si combinamos esto con esto y con esto? Y este fue el primer paso si combinamos esto con ilustración con cartas, ¿no? Con un juego de cartas. Y de ahí salió algo muy interesante. Este éxito me da mucha risa porque este es un post de una publicación de New York Times, de un grupo de sociólogos que hizo un experimento, la teoría decía que si contestabas 36 preguntas con una pareja, ¿no? Y después se vienen a los ojos intensamente los 5 o 10 segundos y te enamorabas de ella. Ese era el experimento. Y me acuerdo que, si me equivoco, pues ya me corregirá, pero, según recuerdo, el exeditor del New York Times en España nos dijo que llevaba dos años consecutivos de hacer las publicaciones más leídas, ¿no? O sea, la gente dos años después seguía haciendo lo y decimos, ¿qué pasa si hacemos un juego de cartas de esto? Pues, si hay alguna necesidad de eso, pues, ¿por qué no lo hacemos? Y justo lo hicimos, ¿no? Aquí están las cartas. Dicen, pues, ¿cómo hay que ver dónde sale el proyecto? ¿Tienes los sociólogos? ¿Cómo era el experimento? Y después te dice, bueno, yo voy a intentarlo tú. Y vienen las 36 cartas a hacer esas preguntas para que al final te enamores de la persona que está enfrente de ti y decimos. Entonces, vean cómo de combinar cosas salió algo que viene de elementos pasados pero ha generado un nuevo elemento. Y eso me parece tan básico y tan sencillo y a la vez tan poderoso porque te permite entonces empezar a ver combinaciones donde antes no lo sabía. Y entonces, yo hablo ahí la pregunta quizá para este escenario que es el mundo de la literatura o el mundo de las artes o el mundo de las grandes artes. ¿Con qué podríamos empezar a combinar? ¿Qué combinaciones podrían empezar a ocurrir entre estos mundos y qué podría generar? Y lo curioso es que quizá a veces estamos tan ensimismados en nuestros mundos como de, no, yo soy ilustrador y solo hago ilustración. No, yo soy inspector y solo hago escritura. No, yo soy este, este, yo lo hago esto. Entonces, cuando nos cerramos a nuestros círculos y no vemos otros círculos, no podemos ver y no combinar estas combinaciones. Entonces, no solo eso, ¿qué pasa si combinamos las letras con otra cosa y otra cosa? ¿Qué cosas podrían empezar a surgir? Y creo que las personas que están en el día de hoy podrían empezar a hacer esas preguntas. O sea, ok, ¿qué combinaciones podríamos empezar a generar para que estas grandes historias no venían como permear a otros lados o de formas diferentes más interesantes? Entonces, ¿qué es el poder de la combinación? ¿No? Y finalmente, para tratar de este hecho no me ha dado el poder de la diversidad, ¿no? Básicamente, es gracioso porque la aristocracia, ¿no? La aristocracia creía en su época que no debía mezclar su sangre con los impuros, ¿no? Y entonces, como que se daban entre ellos nomás y para que no hubiera como una mezcla, ¿no? Y es curioso porque este pensamiento de que lo divino se transfigía a través de los genes y por eso no podían mezclarse, pues resulta que los aristocracia están totalmente equivocados. De hecho, no es la pureza lo que sea que significa lo que vuelve más fuerte la vida, sino es justamente la diversidad. La diversidad permite que justo haya un mayor rango, haya mucho más mezclas y eso significa que haya mucho más probabilidades de que lo que está combinando pueda ser efectivo, pueda ser de alguna forma sobrevivir mejor en un contexto enormemente determinado. Entonces, entre más combinaciones generamos, mucho más diversidad generamos, pero también mucho más fuerte sea que los ecosistemas, ¿no? Por eso la diversidad es muy importante. Chávez que no me aprueba lo que acabo de decir, espero que sea una mañana corregida. Y lo que quiero decir con todo esto es que creo que necesitamos empezar a ser mucho más diversos. Y no fue una cuestión de, ¿sabe?, deberíamos seguir, claro, sí, obviamente hay una cuestión moral, ética, que sería muy interesante, pero también hay una cuestión práctica, que es a mayor diversidad podemos generar mejores combinaciones, combinaciones más interesantes, combinaciones que jamás nos hubieran ocurrido, ¿no? O sea, en qué momento alguien se le hubiera ocurrido pasar, combinar de un lado del otro si no se hubieran visto, ¿no? Si no hubiera dicho, ah, mira, él es matemático, ah, mira, él es diseñadora, ¿podríamos hacer algo? Ah, mira, y esa persona programa, ¿podríamos juntarnos a hacer algo diferente? Seguramente sí. Entonces, básicamente lo que yo diría es que la creatividad, según ese señor, era simplemente conectar puntos, ¿no?, conectar cosas. Y se lo piensan en todo el sentido del mundo, y pues, mira, es una diferencia muy, 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 muy obvia. Si tenemos más puntos que conectar, es decir, si hay una mayor diversidad, hay mayores posibilidades de combinaciones, hay más creatividad, y hay mayores posibilidades de éxito, más creación. Entonces, entre menos puntos tenemos para conectar, pues más repetimos las conexiones, porque es como de, ah, sí, novela 1, un escritor en el desierto, novela 2, un escritor en la playa, novela 3, un escritor escribiendo, novela 4, un escritor hablando de escritura. Entre más cerrado nuestro libro, entre menos conexión, pues claro, empezamos a caer una repetición, porque ya estás hablando de lo mismo, porque los puntos que estás conectando son similares. Pero ¿qué pasa si te abres? ¿Qué pasa si de repente empiezas a ver otras realidades, empiezas a ver otros contextos, empiezas a estar con personas que no solo no ven lo que tú no ves, sino lo ven de esta forma tan diferente. Justo esta diversidad va a permitir que estos puntos se abran, y que las conexiones sean mucho más interesantes, y pueden llegar soluciones que a nadie más le han ocurrido, o de formas que nadie más ha podido ejecutar. Y este hermoso, y eso es lo que es el libro. Entonces, la verdad es que en el caso de Víctor, ha funcionado porque nos ha dado la oportunidad de estar no solo con artistas de otros países, sino también con matemáticos, biólogos, ingenieras, científicos, científicas, de repente, justo ver cosas que no podríamos ver nosotros, por más que digamos, sí, sí, podemos verlo, no podemos verlo. No podemos tener los sims, no podemos tener el conocimiento que tienen otras personas en otros lados, pero si juntamos esos nodos y conectamos esos puntos, quizás nosotros tenemos algo que le pueda gustar admitir a esa persona o a ese grupo, y ese grupo puede transmitirnos algo a nosotros y enriquece el ecosistema, y hacer un ecosistema más diverso y un ecosistema mucho más fuerte y mucho más efectivo. Entonces, quiero cerrar con un video para que se den una idea de cómo la percepción puede cambiar a través de esto, con un experimento social muy rápido. Voy a volver a continuación. Esta es una revisión de atención. How many passes does the team invite back? No. The answer is 13. But did you see the room walking there? What's that? What's that? Muchas gracias. Entonces, pues, alcen la mano, le van llevando el micrófono y le van a contestar. A ver, así que, en tutoriales. Hola. Hola, ¿dónde estás? Ahí. Hola, hola. Me dijiste que en el título de un mes y medio, ¿sabes cómo seleccionan las noticias? ¿Qué pasa por ahí? Una pregunta más. Buenísimo. Justo, algo que, voy a poner, algo que solía pasar en los, suele pasar en los amigos, o sea, generalmente con un consejo editorial en el cual, pues ya, se juntas y como se que íbamos a hablar, ¿no? Y había esta época hablada de los grandes editoras, las más editoras, que era como de, de, ah, sí, pondré este tema en mi YouTube, y hablaremos de esto, y haremos esto súper grande y gigante. Y la verdad es que hoy día, no sé si no sigue funcionando, pero creo que cada vez funciona menos. Nosotros lo que hacemos es, hacemos una especie de mezcla entre análisis, análisis como de, 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 de la audiencia, del contexto, de las coyunturas, lo que está ocurriendo en las diferentes plataformas, un poco como, como entender el curso, pero, desde un lado como más de datos y de, y de información, y no tanto como de, de, mmm, ¿sé lo que está por aquí? Y a partir de eso, está como, por ejemplo, llamarlo desanálisis, de, del contexto y de la audiencia, de las necesidades informativas. A partir de ahí, ya hacemos una selección, de lo que creemos que, pues, Bitcoin puede ofrecer un mayor valor, ¿no? O sea, finalmente, la ilustración, y que es, pero es que no puedes decir todo con infografías, y formatos, y visuales. Claro que no, no, evidentemente, hay cosas que están formando diferente, y otras manifestaciones. Entonces, justo decimos, ok, de esto que hay necesidades informativas, claras y relevantes, donde Bitcoin, a través de, de un formato visual, puede generar un mayor valor, para la necesidad de información. Entonces, es un cruce, entre lo que la gente necesita, o está adaptando la coyuntura, o necesidades informativas, y, las posibilidades que, de algún formato visual, pueda ofrecerle a esa necesidad. ¿No? ¿No? ¿Tú qué? Aquí, bueno, aquí hay más personas, pero, ¿sabes? Ah, ¿sabes mexicano? Bueno, ciudad de México, chilango, dirían en México, yo sé que tengo un asunto muy medio extraño, pero, ¿sabes? Es que, no estudié, no, ya estudié, estudié, estudié en la universidad, pero, no, nunca voy a la carrera, salí de carrera antes de graduarme. Ok. Ah, ok, ok. Mi nombre es... Ok, perdón, aquí hay más, para después, ok. Ajá. Bueno, felicitaciones por la charla, han quedado para los jóvenes, que estamos en el proceso de formación académica, y, bueno, mi pregunta, un poco genérica, pero, quisiera saber, ¿qué consejos tienen para nosotros, en cuanto a la innovación? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, que es corona de opinión, y otro de la recuperación internacional. Pero, a veces, siento un problema mental, a la hora de escribir, y dar una manera de ayudar, y un vuelvo, es, más negativo, no sé. ¿Qué opinión que tienen para nosotros? Gracias. Ok. Ok. Clase, ¿no? El capítulo 1. Eh, no. Eh... Pues hay muchos. Eh... Obviamente, el tiempo no nos va a dar, no nos da para, para guardarlos todos, ¿no? Así, plática también. Parte 2, próximamente, ¿no? Pero... Yo creo que... ¿Cómo, cómo ponerlo, de forma, como rápida, en un minuto, para que las personas no respondan? Eh... que también preguntas, perdón. Eh... Yo creo que justo, un poco de lo que va a la plástica, de, eh... de esta parte de combinación, de ver cosas diferentes, ¿no? O sea, siendo que, por ejemplo, pasa mucho, o sea, no sé si te pasa a ti, en tu profesión, o en tu campo, pero, las, las industrias, o los campos académicos, se suelen ver mucho el ombligo, ¿no? Entonces, como de, cada vez en cada vez son como, gremios, ¿no? O sea, los biólogos, la biología con biología, ¿no? Y las ciencias con las ciencias, y las otras con las artes. Entonces, creo yo que, es lo que decíamos, ¿no? Es muy difícil innovar, cuando tú vas al tiempo, estás haciendo lo mismo, y cuando tú estás haciendo lo mismo, que todo el mundo está viendo. Por eso es súper importante, eh... la parte de, consumir y ver cosas, fuera de lo que haces, ¿no? Entonces, los internacionales, pues todo el mundo va a hablar de lo mismo, ¿no? O sea, toda la gente de relaciones internacionales, va a hablar de lo mismo, porque, pues, es un proyecto que todo el tiempo está viendo, los mismos referentes, ¿no? Eh... los mismos articulistas, las mismas opiniones, los mismos enfoques, etc. Pero, ¿qué pasa si de repente, eh... eh... agarras a la parte de esta persona, y dices, oye, voy a analizar, eh... el problema de, eh... no sé, el problema, eh... entre China y Estados Unidos, o sea, la guerra actual, la guerra como... el comercio de China y Estados Unidos, pero a través de Tik Tok, ¿no? Y es como de, ¿qué es Tik Tok? Ya lo conocen por acá, pero bueno. Entonces, a lo que voy a decir, cuando, sales de una cosa, que es como súper, eh... obvia, y agarras un, un nodo que quizás no estaba conectado, dices, ¿cómo podré explicar esta guerra, a través de, de esto, no? A través de Tik Tok, e Instagram, o de Facebook. Y entonces, puedes empezar a dar un enfoque, que ya no es, ya no es tan obvio, ni no es tan evidente, y finalmente, esa es la primera parte. Y la segunda parte, es que tienes que probarlo, o sea, tienes una hipótesis, y dices, ok, si combino esto, y genero este artículo, o esta forma diferente de hacerlo, y lo publicas, y es un fracaso, y es una mierda. No pasa nada, o sea, básicamente, fue como, ah, ok, esto no funcione, ¿no? Pero, eso no significa, que no puedas, como seguir probando, diferentes conexiones, porque, tarde o temprano, una de esas conexiones, que va a ser sentido, por el contexto, antes de encuentras, y vas a generar, la innovación que tanto, presentas. ¿Qué hacer, para, para contrarrestar, las cosas malas, que pueden traer, este tipo de iniciativas, que por ejemplo, los seres, las religiones, o los turistas, de tanto que se ha hablado, en este medio. Algo, que es inevitable, tristemente, es que, si, la solución a un problema, genera nuevos problemas, ¿no? Que, requiere nuevas soluciones, que va a generar nuevos problemas. Y así, hasta que, el sol se apague, nos instruye a todos, o, nos auto extinguamos. Así que va a pasar primero, por el segundo. Entonces, cómo hacerle, eh, es una pregunta muy interesante, porque, finalmente, nosotros lo que hacemos, ¿sabes? ¿Qué se puede hacer? Nosotros lo que hacemos, es que, solemos, eh, tener como, pack checkers, ¿no? Por eso le voy a recordar, cuando el tema es como, muy, muy complejo. ¿Perdón? Y, básicamente, lo que buscamos, es que un, eh, un, científico, o un sociólogo, o, un experto, o un académico, pueda, como, dar claridad, a lo que estamos diseñando, para, justo, no caer en efectivos, ¿no? Como que digas, como de, no sé, la mitocondria, ¿no? Y te digas, una cosa negativa, es que, los sistemas, están cada vez, más diseñados, para alimentar, esos comportamientos. Las plataformas digitales, cada vez, alientan mucho más, esas cosas. Y, y es porque, finalmente, se aprovechan de, pues, la naturaleza humana, ¿no? O sea, los seres humanos, tendemos a compartir, mucho más rápido, lo que, corroboran nuestros, nuestros pensamientos. Que es lo que se llama, confirmation variable, ¿no? Entonces, si yo odio, al político A, y de repente, aparece, en mi feed, algo contra el político A, es más probable, que yo comparta eso, o que, sea menos riguroso, para, doblechecar, si esa información es real o no. Y esa es la forma, como, básicamente, las técnicas funcionan. Explotan nuestras, debilidades cognitivas, para, a través de ellas, hacer la dilución. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues, hay una, hay una responsabilidad individual. Para mí, es sencillo. La próxima vez, que veas una información en tu feed, y digas, ¡Claro! Debo compartirlo. Si, agarras el dedo, y di, mmm, debería compartirlo, voy a leerlo, y voy a checarlo bien. Porque, tal vez, estás compartiendo algo, que es fácil, aprovechando de tu, de tu, de tu, de que quieres confirmar, algo que crees, para compartirlo. Entonces, creo que a nivel personal, es lo que podemos hacer. A nivel colectivo, necesitamos cambiar los sistemas, para que detenirse. Sí. Yo tenía, dos preguntas, en una, que están ligadas, muy, muy rápido. Soy profesora, con adolescentes, precisamente, pues bueno, estoy virtual ahí con ellos, y trabajamos, en medios de comunicación. Y la pregunta valga, esto son dos cosas. Una, cuando trabajo, no entiendo muchos periódicos en el escenario, y les muestro periódicos a mis alumnos. Entonces, los más jóvenes, hay muchos que nunca, han tocado un periódico, les parece completamente mal diseñado, espantoso, no les llama la atención. Entonces, la pregunta, cuando uno es adulto, es que va a pasar, con los medios impresos, y si realmente, eso está, vayamos cavando la tumba. Una, y la de dos, es, el otro tema, es que ese ámbito, está vinculado, con la adicción a redes sociales, o la homofobia, del intelecto, que ellos están todo el tiempo previo, pues, pendientes de su celular, y ellos no ven, cuando, les hablan los expertos, que hay adicciones, y ellos dicen, no, es que no es adicción, ustedes no entendieron, que es que, necesitamos estar ahí, absolutamente, todo el tiempo, y me parece que, es un choque internacional, no sé cómo, lo ves tú, dejamos de preocuparnos, por esta interconectividad, o, que me diga. Bueno, son dos preguntotas, pero una, eh, si, me gustaría, como va a ser como, mucho más, ahondar más de los temas, el impreso, no, entonces, va a morir el impreso, va a morir, no, es el, es el fin de los tiempos, eh, no creo que va a morir el impreso, creo que va a morir el impreso mal diseñado, que es la gran mayoría, jajaja, pero, el problema, es que, el problema no es el impreso, el problema es no entender, cuáles son los nuevos diseños, que se requieren, para que el impreso, siga siendo relevante, eh, estas cartas son impresas, no, o sea, es un objeto, es objetual, y de hecho, yo te diría que, eh, si lo piensan, para las nuevas generaciones, y no solo las nuevas, las nuevas, las que tienen ahorita, 11, 12 años, lo objetual, va a ser cada vez más fascinante, va a ser cada vez más, loco y extraño, no, van a ser como de, wow, lo puedes tocar, no, este, eh, porque claro, porque su realidad, ya va a ser como digital, o sea, ya no, es físico digital, es como de, digital es el default, o sea, físico, va a ser, ya martín, ¿no? porque es como de, nunca había visto esto en el impreso, o esto en el impreso siempre, entonces, creo que el impreso no va a morir, pero sí creo que, va a haber como, como toda extinción, ¿no? o sea, un asteroide golpea, acaba con la, con los dinosaurios, y los, la, la especie que queda, de, que sobrevive, toma la ventaja y domina el mundo, ¿no? entonces creo que eso es lo que va a pasar, no, no se muere en formato, simplemente la, eh, el otro, eh, es una, esa pregunta compleja, porque no tiene una respuesta, binaria, ¿no? no es como, sí, no, no, ¿debemos hacerlo? no, sí, porque es, es muy complejo, es muy complejo, porque por un lado tienes que, es la realidad, es la realidad, es la realidad de cómo lo consumen, y no, no puedes como, eh, impedir, en el sentido de que, ya es su realidad, ¿no? o sea, así como, eh, tú no vas, que dicen, oye, no decimos ahorita en este escenario, la gente usa mucho el correo electrónico, ¿no? o sea, nadie dice eso, nadie dice, como, deberíamos regular el correo electrónico, damos por hecho que el correo electrónico, es una forma, ¿no? de comunicarnos, creo que lo que sí, es que, eh, tendríamos que ser un poco más visibles las dinámicas, eh, o sea, que las nuevas generaciones entiendan que lo que, cómo se comunican, eh, tiene, no es tan objetivo, y no es tan inocente como podrían creer, ¿no? o sea, detrás de esos anuncios que les aparecen, y detrás de eso que están viendo en su feed, hay, hay un sistema diseñado para que les aparezca, de alguna forma, de tal forma, y yo creo que, la información siempre es lo mejor, ¿no? o sea, es como decir, como de, la gente debería tener educación sexual, y no debería tener educación sexual, que entre más conozcamos cómo funcionan las cosas, mejor podemos actuar, eh, de forma responsable al respecto.